Bien compañeros, vean estoy de vuelta acá a llantera Paco, lo importante que acá se hacen los trabajos de rencauche y les saludamos a este gran emprendedor, bueno que de verasmente ya es ecuatoriano y para nosotros es un placer porque esos emprendedores son los que necesitamos desarrollar, ayudar porque son personas que contribuyen al desarrollo. Vean compañeros, acá en la reencauchadora Paco, todas las marcas de llantas quedan prácticamente como nuevas, compañero buenas tardes, que gusto, de ecuatorianos triunfadores es la segunda vez que tenemos el gusto de entrevistarle, como me lo ha ido? Si, todo bien, tranquilo. Oiga compañero, pero en realidad a mi me sorprende, acá el trabajo de rencauche es excelente, vean compañeros, cualesquier llanta, cualesquier neumático que en realidad tenga las fortalezas de volverle a restaurar, bienvenido acá a reencauchadora Paco pues compañero, es lo mejor. Vean, el proceso, ahí están los chicos, chicos buenas tardes, buenas, como están, todo bien? El proceso, bueno les comento, a mi me encanta en esta empresa porque no hay secretos, me dejan grabar por donde yo deseo, pero vean compañeros, el proceso es muy sencillo, muy eficiente y garantizado en el proceso de rencauche de los neumáticos. Hay dos opciones, que tú traigas tus neumáticos y acá en Rencauchadora Paco le realizamos el trabajo del rencauche o sencillamente vengas, nos visites por unos neumáticos rencauchados, mira, el labrado es excelente, mira, que hermoso. Bueno, hay diferentes tipos de labrado, de acuerdo, me imagino yo, de acuerdo por donde van a rodar las llantas, ya sea por la costa o por la sierra compañero. Bueno, ¿hay alguna diferencia en el labrado de las llantas que recorren la costa o la sierra? Claro, sí, mayormente los labrados, lo que es para piedra, trocha, digamos para minas también, cambian las versiones de labrados. Correcto, pero en todo caso lo importante que Rencauchadora Paco es un trabajo garantizado, eficiente, mira, siguen los chicos en el proceso, mira que excelente, ahí están trabajando. Y lo más importante que, bueno, la garantía del trabajo es 100% la durabilidad para un buen tiempo en lo que es las llantas seminuevas, rencauchadas, que prácticamente quedan como nuevas, compañero, y el éxito. Vamos a la sección de acá, compañero, y acá a vuelta estamos en otra sección, compañeros, y bueno, te comento, Rencauchadora Paco, acá presente en el desarrollo, venga compañero. Bueno, hay algunas secciones, pero lo que me encanta del compañero, ¿puedo pasar? Proceso de Rencauche, compañeros, mira, ahí está, mira, qué lindo, mira, ahora lo interesante del caso, mira, la materia prima, cómo llega para el proceso de Rencauche. Ahora lo interesante, te comento, que a mí me encanta, buenas tardes, a mí me encanta mucho trabajar con esta empresa, no existen secretos. Lo que existe acá es un equipo de profesionales, vean, compañero, buenas tardes, vean, hay un equipo de profesionales muy capaces en hacer ese trabajo garantizado, compañero, y eso es digno de felicitarle. Bienvenido a Ecuadorianos Triunfadores. Sí, todo bien, güey. Gracias a Dios. Y les comento lo último para terminar. El proceso que tú estás mirando acá, bueno, no es un proceso difícil. Lo que pasa es que hay que saberlo hacer. Mira, por ejemplo, la materia prima, ¿cómo se llama esta, prácticamente? Las bandas para el Rencauche, compañeros. Las bandas, bueno, prácticamente, esta materia prima es proveída de empresas, ¿verdad, compañero? Y lo más importante, aquí se le hace el proceso de lo que es el Rencauche de la llanta. Mira, vamos a, como tenemos la oportunidad de indicarles a ustedes, mira, ahí el chico está empezando el proceso de Rencauche. Primeramente, es el montaje de lo que es la banda en el neumático seminuevo, que prácticamente no tiene desperfecciones, no tiene huecos. Es perfecto ese neumático acá, después de una revisión exalta de lo que está en las condiciones que está el neumático, se procede a realizarle el Rencauche. Y, prácticamente, mira, te comento algo que me impacta a mí, es que es un proceso bastante rápido. Compañero, una pregunta. Si hay una cooperativa, un vehículo que dice, bueno, yo no les voy a botar mis neumáticos, yo pienso que 24 horas es demasiado tiempo para que se lleven sus neumáticos como nuevos. Claro, sí. Mayormente hay transportistas que a veces mandan a las grandes empresas sus llantas y por alguna pequeña falla los rechazan, entonces el transportista se siente, como se dice, abandonado, porque en primer lugar por la llanta que ya le rechazan y para ellos no les vale. Pero nosotros, esa llanta, nosotros la volvemos a reprocesar y le damos encima garantía. Lo volvemos a hacer nuevamente y le damos vida nuevamente, le damos otra vida más. Todo lo que es reciclaje acá, nosotros le damos otra vida. Y con garantía. No, felicitaciones del emprendimiento, es excelente. Vean, compañeros, acá el compañero ya está terminando. Vamos a esperarle unos minutitos, mira, porque me encanta mucho para que tú veas que acá en la empresa no hay secretos, sino más bien es una empresa comprometida con el medio ambiente y sabe hacer las cosas de una manera excelente. El compañero ahorita está retirándole lo que es la envoltura plástica que viene la banda, ¿no? Para, es como garantía de la empresa que le provee acá a la reencauchadora todo lo que es la materia prima que necesitan para hacer un, yo diría, un reencauche perfecto. Mira, te indico, el labrado es excelente. Yo le pongo, pobre y humildemente, con este labrado, siquiera, ¿qué tiempo de duración, compañero? Un año de año. ¿Perdón? Un medio año. No, yo creo que mucho más, un año le pongo yo. Depende de trabajo. No, aquí el hilo. ¿Con quién tenemos el gusto, compañero? Con Paco Santos. Don Paquito, yo sé su necesidad, el emprendimiento, la ética profesional, el profesionalismo, la capacidad de emprender y ese talento que tenemos acá de encauchadora Paco es de lo mejor. Bienvenido a Ecuadorianos Triunfadores. Les envío un saludo a todas las cooperativas de transporte acá en el Ecuador, en especial lo que es buses, camiones, flotas, inclusive autos, porque acá se reencaucha todo tipo de llantas de toda dimensión, ¿no? Así es. Y el éxito, solamente una cosa, tal vez algún número convencional y la dirección porque le van a buscar. Bueno, sí, se pueden comunicar al número telefónico de 096-774-77695. ¿Y la dirección exacta, por favor? Aquí, al costado del mercado mayorista, en la Tacunga. Ya, correcto. ¿Seguían por alguna, al lado de la ferretería? Sí, al lado de la ferretería de Don Toaquiza. Al lado, vean compañero, llantera, reencauchadora Paco. Tú llegas a la ferretería del compañero Toaquiza y ahí vas a ver tú un patio grande donde se da el servicio de venta de llantas nuevas, el servicio de reencauchado y el taller, la mecánica de alineación y balanceo y todo lo que es partes automotrices y mecánica. Y para mí, un placer saludarle a este gran emprendedor. Bienvenido, ecuatorianos, triunfadores y bendecido. Gracias, chao. Gracias.